¿Qué es la estrategia? Trabajar en equipo, además de ser productivo, es divertido. Creatividad. El cliente es el centro. Equipo y creatividad. Trabajar puede ser divertido. Trabajo en equipo. Todo se puede mejorar. Perder el miedo a poner en marcha ideas innovadoras. Trabajo en equipo pensando en el cliente. Hay que ponerse en la piel del cliente. Estrategia, equipo y diferenciación. Estrategia y equipo. Innovación y formación. Rainstorming con gente que no conocías. Crear algo de la nada. La comunicación es la clave. Trabajo en equipo y creatividad. Estrategia. Equipo y estrategia. La importancia de trabajar en equipo. Estrategia, equipo e innovación. Trabajo en equipo e innovación. Equipo. Trabajo en equipo y estrategia. Equipo e innovación. Equipo y estrategia. Creatividad y diversidad. Nuevos retos. Trabajar en equipo y nunca rechazar una idea. Empatía y creatividad. Siempre hay posibilidades. Evolución continua. Gracias. Aproxima. 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 Gracias por ver el video.